¿Qué es la institución de la población hondureña? 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 Es muy doloroso desde luego poder trasladar a una persona con quemaduras, es muy costoso también para el estado de Honduras poder atender este tipo de situaciones, así que el llamado es también, como usted lo ha dicho, para los padres de familia. ¿Cuál es el procedimiento de atención? Eso es muy importante. El tema de las quemaduras tiene que ser visto por un especialista. Sabemos que en las comunidades que nos ven utilizan chingaste de café, utilizan gas, utilizan aceite, sábila, todo eso. Eso lo que hace más bien es incrementar el dolor en las personas. Entonces, la única recomendación es enfriar la zona, como dicen los médicos, y lo que se tiene que hacer es poner agua helada, agua helada en la zona en donde haya sido obviamente la quemadura y buscar la atención médica. Reitero, este tipo de lesiones tienen que ser vistas por un especialista.